Felicidad te crea en este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Felicidades en este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria en joya de realidad Y que tus sueños también reciba Un tierno beso de felicidad Que lo cumplas feliz Que lo cumplas feliz Que lo cumplas, que lo cumplas Que lo cumplas feliz Que lo cumplas feliz Que lo cumplas feliz Que lo cumplas, que lo cumplas Que lo cumplas feliz Gracias a todos lab anos Que lo cumplas feliz Que lo cumplas feliz Gracias a todos Gracias a todos Y ahora